Hola amigos, bienvenidos a la cuarta copa de este Pablo Y bueno, lo que vamos a hacer al principio serán combates de cuatro El primero de los cuatro pasará donde sea Seguirán habiendo combates de cuatro hasta llegar a la final donde sea uno contra uno Estar a la cara ¡Vamos! 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 ¡A la verdad! ¡La llanta hecha a dos a la vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? 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 ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿Dónde está no sin duda? ¿De dónde? Quiero pensarlo Porque tiene una nueva acuación ¿De qué pasa? Ya sé, ¿Wence yo? Chau ¡Gracias! 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 La boda es más pesada. Esta es una otra plataforma. Hay dos. Hay dos. Como plumpas. ¡Gracias! 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 Hay dos más pesadas. ¡Gracias! 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 Parece un sacrificio, pero bueno. Mejor no tiene nada y continuamos. ¡Gracias! 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 Vale, pero tiene una serie. Teco. Y dos vidas, osea una vida extra Y ya esta Bien, estoy, soy el jugador de 4 3, 2, 1 Bien, estoy, soy el jugador de 4 No, por qué Ah, tengo el reflectante, bueno, puedo reflectante No, bien Bien Ahí está, el conejo del Nintendo Batch al KBL Pues nada, mi conejito Los dos tienen daño crítico, menos yo No 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 me acuerdo con esto, soy yo Adiós, Charizard Pero como tienes Ah, no Te hago lo que teinas esta vez No 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 sé si lo ha pasado. Bueno, si lo sé, que no sabía cómo explicarlo. ¿Por qué si no se le ha pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un video! Lo siento, entrenador fracasado. ¿O qué no? Ya está Y ahora Los dos a la final Bueno, vamos a tocarlo a mí Coge el malo y Lo que es eso Bien 3, 2, 1 Ya Entre M Paraná Tienes Tienes Hay Son Adcock ¡Gracias! 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 Pero si te pido, se me quita matar ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto ha sido todo Adiós